Mira Dios lo que dicen de ti, que ya no haces milagros, que tu mano se apartó de mí, mira Dios lo que dicen de ti. ¿Te acuerdas de la pastora Ninoska de Ponce? Llegaba a Haya por el año 1994, llegó a Honduras para enamorarse de una tierra en alma, cuerpo y corazón. Su historia comenzó ahí, mas no su vida de entrega a Dios. Ninoska Rodríguez Sánchez de Ponce, nació el 13 de septiembre de 1969 en el país hermano de Guatemala. Contrajo matrimonio con el pastor Germán Ponce, con quien procreó tres hijos, Germán Alonso, Jana y Lucía Ninoska. Se convirtió en abuela de cinco hermosos pequeños. Juntos se convirtieron en los pioneros de la Iglesia de Cristo de Benecer en Honduras, uno de los ministerios más fuertes y con más fieles. Sus inicios. Las primeras reuniones religiosas las hacían en su propio hogar, de ahí vendría la oportunidad de construir el primer templo en San Pedro. La bendición no se haría esperar y el crecimiento de congregación tampoco, por eso la Iglesia tuvo su segunda mudanza, ubicada cerca del centro comercial Malmega Plaza. La Iglesia de Cristo de Benecer en Honduras seguía creciendo a pasos agigantados de la mano de Dios, para convertirse en poco tiempo una de las denominaciones eclesiásticas más concurridas del país. Es así como en el 2007 empieza la construcción del magnífico Auditorio Casa de Pan en el sector Rancho Tara en San Pedro Sula, haberse terminado de construir en el 2011 y se constituyó en el templo evangélico más importantes del país. En esa casa de oración la pastora Ninoska demostró de que estaba hecha y quien era realmente, una mujer llena de dones y talentos que siempre puso a disposición del ministerio, vida y servicio. Por mucho años la pastora fue la líder de la alabanza de la Iglesia de Cristo de Benecer, dirigiendo con entrega el grupo Nuestro Legado, que se encarga de la administración musical de la congregación. Desde siempre monstruo su talento para el canto, tenía una voz característica marcada por la energía e interminable fervor que mostraba ya sea el escenario o abajo de él. Fue la compositora de la mayoría de cánticos y participo en las cuatro producciones discográficas del grupo Nuestro Legado, definitivamente tenía una pasión nata por la música. Además fungía como coordinadora del Ministerio de Danza y del Ejercito de Mujeres del Grupo Cristiano. Enfermedad y padecimientos La pastora Ninosca fue diagnosticada con cáncer el 2013. En medio de un completo ambiente de fe y con positivismo hacia la vida, la pastora empezó el tratamiento oncológico correspondiente. El mismo incluyó varias cirugías y procedimientos complejos. Ante ello, la pastora mostró fortaleza en todo momento del proceso. Durante su enfermedad transmitió a todos los miembros de la congregación un rostro de plena confianza en Dios. Nunca desfalleció, ni se dejó ver derrotada, fue digna luchadora hasta el final. De hecho, es así como se dejó ver en la multitudinaria boda de su hija Jana con el joven Diego Turcios en 2018. En la que lució un estilo que llevaba un claro mensaje de renovación. Esa ocasión especial fue también predilecta para que Ninosca y Germán Ponce renovaran sus votos matrimoniales, a la vista de toda la iglesia. El cáncer provocó que en numerosas ocasiones, Jomen Juan solicitara públicamente oraciones por la vida de su esposa poniendo aún más de rodillas a un pueblo cristiano que la aprecie en sinceridad. Lo inesperado El sábado a mediodía del 23 de marzo del 2019, la pastora Ninosca de Ponce falleció en la ciudad de San Pedro Sula, con el consuelo de su familia. Ya no vive más entre todos aquellos que mostraron su afecto, pero su legado permanecerá en generación de generación. Y dígale al Señor, mira lo que dicen de ti, yo que te he estremido y te amo y te amaré siempre. Mira Dios lo que dicen de ti, que ya no haces milagros.